Condena por caso de una mujer que entregó a su hija a una pareja En 2013, una mujer que estaba embarazada llegó a su casa en Facatativá y le dijo a su hermana que su bebé había nacido muerta. Ella no creyó esa versión y fue al Hospital del Occidente de Bogotá, en el que su hermana fue atendida y se enteró que su sobrina estaba viva y sana. Al confrontar a la madre, ésta terminó por confesar que entregó la recién nacida a una pareja y que el médico tratante fue el intermediario para que ellos se quedaran con su hija. A cambio, le darían periódicamente una suma de dinero para sus gastos personales. En julio de 2015, la Fiscalía le imputó al médico y a la pareja que recibió a la menor el delito de tráfico de niñas, niños y adolescentes. No aceptaron los cargos y luego llegaron a un preacuerdo cambiando ese delito por el de adopción irregular y recibiendo una condena de 20 meses de prisión. Al médico se le impuso una pena adicional de inhabilidad para ejercer la profesión por un año y medio. Su defensa apeló la decisión y ésta fue ratificada por el Tribunal Superior de Cundinamarca. Acudieron al recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Aunque la sala confirmó la sentencia, cuestionó la legalidad del preacuerdo y el desconocimiento de la Fiscalía a la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la libertad delimitada que tiene el ente acusador para la adecuación de los delitos y la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre las facultades de negociación para firmar preacuerdos. Señaló que el desproporcionado beneficio que recibieron con el cambio del delito desdice de las finalidades consustanciales al Instituto Jurídico que propende por desarrollar la política criminal y a prestigiar la Administración de Justicia. Igualmente, cuestionó que la negociación desconoció los cambios normativos al delito de tráfico de niñas, niños y adolescentes para garantizar la protección especial que se debe tener con los penores de edad. Pese a la magnitud de las falencias del preacuerdo, la Corte señaló que no puede adoptar el correctivo pertinente por el carácter de único impugnante que tiene la parte recurrente que podría verse afectada, al igual que los coprocesados no recurrentes.